Sí, ya estamos en el nuevo predio municipal, porque así lo denominamos nosotros. Hace 20 días que estamos aquí, en este espacio, en el que ya hemos traído toda la maquinaria, en la parte de atrás tenemos los áridos, bueno, pañoles de insumo y demás cosas que teníamos en el viejo obrador. Estamos con casa nueva. Guille, ¿qué arreglos tuvieron que hacer en este predio como para empezar a utilizarlo como obrador municipal? Bueno, en este espacio ya hemos ido haciendo arreglos en las oficinas, que las hemos pintado, hemos acomodado adentro mamparas, luminarias e instalación eléctrica, para próximamente mudarnos con el sector de obra pública o el área de obra pública que está en el edificio municipal, en el centro, en la calle Córdoba. Y en los demás galpones hemos hecho trabajo en algunos silos, en las celdas, las que las hemos planchado y rellenado, para ahí tener los talleres de herrería, de pintura y de trabajo en general, pañoles de insumos. Y también se ha acomodado el salón, que es un primer paso en ese salón, para eventos sociales y culturales, en el que tenemos que seguir trabajando y desarrollando un proyecto también para ese espacio. Lo que queda acá por hacer es el nuevo edificio municipal para la parte de administración y ya esta semana también están trabajando una empresa que hemos contratado en el desarmado de norias y tuberías que se utilizaban para cargar camiones. La manera de organizar esto la hemos hecho entre las diferentes áreas que participamos del municipio y las que vamos a estar involucradas en este espacio. Estamos desarrollando ahora lo que es la parte de estacionamiento, estamos poniendo los áridos atrás y los galpones en los silos. La primera batería de silos queda contra el tinglado donde está la maquinaria. Vamos a hacer diferentes talleres y lugares para guardado de cosas, como diferentes espacios en los que también podríamos desarrollar algunos proyectos que tenemos ahí en carpeta. Y en el resto de los galpones tenemos muchos insumos de plan de vivienda, insumos nuestros, inclusive tenemos los áridos en la parte de atrás y hemos acomodado lo que es la parte del ferrocarril para bajar insumos y áridos, áridos, piedra, arena, base calcárea y poder así contar con una logística del nuevo central argentino. ¿Notas algún cambio en relación con empleados, en cuestión organizativa, en cuestión mejorar la calidad y el servicio que se brinda a la comunidad? Las mejoras son significativas, más allá del corto plazo, tenemos primero toda la maquinaria, digamos, al abrigo y al resguardo del clima, que es algo muy importante. Después estamos más en contacto con los empleados, mucho más aún cuando estemos con la parte de obra pública aquí dentro de las oficinas. Tenemos muy cerquita también la gente del agua potable y un mejor control en todo lo que refiere a los trabajos por parte de los operarios, a los que quiero felicitar porque han hecho un trabajo muy bueno aquí en el nuevo obrador y también están respondiendo muy bien después de los temporales que hemos tenido para limpiar y mantener el pueblo. Guille, respecto al viejo obrador, ¿cuál es la situación del mismo y si tienen ya planificado qué hacer con el lugar? Sí, sí, en el viejo obrador que es la quinta 18 que le decimos nosotros en el municipio, ya está loteado y está a la venta para que la gente pueda llegar por la municipalidad a tomar información sobre la venta de esos terrenos que están apuntados a un área de servicios de todo tipo, servicios agropecuarios, de logística, de transporte, bueno, en definitiva, ya tiene los servicios básicos para funcionar como son agua y luz y nosotros ya lo tenemos totalmente loteado, así que la gente que esté interesada en algún terreno en el ex obrador puede llegarse por el municipio para informarse condiciones de compra.